Esto es Sensibles y Chingonas. Quiero aclarar una cosa antes de arrancar con este episodio de Romina en corto. No soy tan fan de Jennifer Aniston. Nunca he visto un episodio de Friends. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Sí, ya sé. Soy creo que la única persona que no ha visto ningún episodio de Friends. Yo no veía la tele de chiquita ni de puberta. Todos esos años que no vi tele ahora los estoy cobrando. Pero obviamente ubicaba perfecto quién era Jennifer Aniston y que era Rachel y que todas mis amigas estaban obsesionadas con su pelo y con su cuerpo y con sus piernas. Y todo mundo en los 2000s y antes de los 2000s quería ser Jennifer Aniston. Y Jennifer Aniston se volvió aún más famosa y más popular en el momento en el que se casa con nada más y nada menos que con el papacito de Brad Pitt. Y eran la pareja de oro. Todo mundo hablaba de Jennifer Aniston y de Brad Pitt. Hasta que Brad Pitt hace Mr. and Mrs. Smith con Angelina Jolie y pum, manda a cagar su matrimonio porque se supone que le pinta el cuerno con Angelina Jolie. Manda la chingada a la Jennifer Aniston y de pronto Brangelina, it's a thing. Así como lo escuchan. Güey, neta, cuento esta historia por varias cosas. La primera, porque ¿cómo se manejó toda la situación? Nadie señaló a Brad Pitt y todos señalaron a Jennifer Aniston. ¿Por qué? Porque Jennifer Aniston fue culpada, tachada, de no haberle dado un hijo a Brad Pitt. Que no fue lo suficientemente capaz de haber mantenido a un hombre como Brad Pitt. Y obviamente, narrativa, narrativa, narrativa turbopatriarcal de mujer contra mujer. No, no como la canción de Meccano de Nada tienen de especial. O sea, no, no era una historia de amor de mujer contra mujer, sino más bien mujer versus otra mujer. O sea, se hace Angelina Jolie y Jennifer Aniston peleándose por el amor de Brad Pitt. O al menos eso nos hicieron creer las revistas y creo que el blog de Paris Hilton, que era como prácticamente lo único que había en aquella época. Es muy duro ver cómo trataron a Jennifer Aniston después de que se divorció de Brad Pitt. Cómo la pobretearon durante años. Que todo giraba alrededor de esta narrativa de véanla, tan guapa, tan exitosa, tan millonaria, pero no puede mantener a un hombre a su lado. Porque además Jennifer Aniston después tuvo varios romances, que sí con Vince Vaughn, que con Hijo de su putísima madre, con este güey que me caga, con John Mayer. Que a ver, John Mayer está bien pinche bueno y sí, la neta, súper le dábamos al John Mayer, pero es un pinche patán. ¿Por qué? ¿Por qué sé que es un patán? Escuchen nada más la canción de Dear John de Taylor Swift. ¿Ven cómo todo regresa a mi Taylor? Ok, Jennifer Aniston tuvo varios novios después de Brad Pitt, los cuales pues no duraron mucho tiempo y luego se casó. Sí, se casó y luego se divorció. Y entonces creo que la vida y la prensa y la gente no ha sido justa con Jennifer Aniston. Y lo único que puedo decir al respecto con todo esto que estoy diciendo es que hagamos conciencia, nosotras, las mujeres, de las historias que nos cuentan y que hay que cuestionarlas y hay que verlas con otros ojos. Primero, yo sé que es Jennifer Aniston y que obviamente está muy lejana. Güey, lejanísima. No sé quién de alguno de mis cercanos pudiera tener el contacto de alguien cercano a Jennifer Aniston. Bueno, no, ahora que lo pienso, la regla de los seis grados de separación, por supuesto que sí. A ver, yo tengo el WhatsApp. El punto es que, exacto, está a seis grados de separación. Sí, todo bien conmigo, pero eso no implica que sea una persona cercana a mí. Pero te has puesto a reflexionar qué tipo de comentarios salen de tu boca cuando suceden este tipo de cosas con las celebridades. Me refiero a le pintaron el cuerno o se divorció, etcétera. O sea, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Por qué? Vas a decir... Ay, Romina, pero no mames, es Jennifer Aniston. No, no, en serio. Creo que estamos muy entrenadas. A esta reflexión llegué cuando leí Trainwreck de Sadie Doyle. El cómo, aunque sean celebridades, al final son mujeres. Y el hecho de que la prensa y la sociedad las trate de arruinar cada que pueden, es durísimo. Porque sí es un mensaje muy claro para todas las demás de güey, no aspires tan alto porque ve lo que te puede llegar a pasar. Entonces, uno, no seamos culeras con las personas, o sea, en general, pero también con gente que sí, claro, que es Jennifer Aniston, pero igual, ¿no? Como, ¿por qué estás lanzando esa mala vibra contra ella? Dos, ¿por qué siempre le echamos la culpa a otras mujeres por lo que sucede en general? O sea, como que siempre a los hombres los quitamos de la ecuación porque son hombres y pues es natural, ¿no? Todo lo que hacen. Y tres, ¿por qué no empezamos a celebrar y aplaudirle a estas mujeres que han sido muy honestas con lo que ellas quieren de su vida? Y obviamente estoy asumiendo un chingo con Jennifer Aniston porque a lo mejor, puta, pues ella tal vez, no sé, creo que en una entrevista sí dijo que sí se quiso embarazar, etcétera. Pero, ¿por qué no mejor le aplaudimos a estas mujeres que se han realizado, tal vez no en lo tradicional, como casarse y tener hijos? ¿Por qué no le aplaudimos a estas mujeres que son unas chingonas en su chamba, que además nos aportan un montón de felicidad? Porque a mí sí ver a Jennifer Aniston, a pesar de que no soy la más fan, vamos a ver cómo actúa. Y se me hace, güey, que está guapérrima y que sí, güey, que es muy ella y muy auténtica. ¿Por qué no mejor le aplaudimos esas cualidades a otras mujeres y aprendemos de eso y nos inspiramos de esas historias? Entonces, pues nada, nada más quería soltar aquí mi verborrea acerca de Jennifer Aniston porque creo que sigue pasando de alguna u otra forma, a pesar de que esto sucedió hace muchos años. Creo que ninguna mujer debería de pasar por lo mismo. Claro, a Jennifer Aniston le pasó a nivel, güey, global, pero a ti, amiga, a ti, sí, tú, tal vez el día de mañana te pintan el cuerno y, güey, termina siendo la comidilla y el chisme de tus amigos en un chat de WhatsApp. Y eso también puede llegar a pasar. Y no está chingón. Entonces, cuidémonos entre nosotras, seamos más buen pedo entre nosotras y, güey, pongamos más atención a esas historias que consumimos y a qué tipo de publicaciones le estamos dando like en redes sociales. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube. Ya saben que todos los lunes vengo aquí a platicar de un tema que me interesa, que me pidieron. Y piquen en la campanita, síganme en su plataforma de audio favorita y nos vemos el próximo lunes en otro Romina en corto. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síganos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Gracias. 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 Gracias.